Una ciclovía hizo parte de la programación de la semana en la que la policía hizo diferentes actividades para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ya que el deporte, aparte de ser una alternativa del buen uso del tiempo libre, también trae beneficios a nivel físico y personal. Bueno, la Policía Nacional es una intervención que hemos venido haciendo durante toda la semana acá en el municipio de Urrado. Hoy tenemos nuestro ciclo Paseo por la Vida, donde invitamos a nuestros niños, niñas y adolescentes a ser parte de esta lucha, de este amor, este clamor por el respeto a la vida de todas las personas y cada uno de ustedes. Esta ruta que inició desde el parque principal propició el espacio para que personas de todas las edades salieran a ejercitarse en compañía de amigos y familiares. Muy chévere, lo que más me gustó fue que todos convivimos, podamos muy bueno. Una gran estrategia, teniendo en cuenta que el deporte también puede considerarse como una actividad física con una estructura o conjunto de normas acordadas, que permite adquirir disciplina, superación y mejorar las habilidades físicas. ¡Somos de la Vida!